¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Brothers, a Tale of Chusons. Bueno, espero que no os moleste que suba esto tan seguido. Es para no hacer tanto Pokémon, ¿vale? Porque la gente se cansa de Pokémon. Sé que muchos no, pero otros sí. Y bueno, este juego me gusta mucho. Y aparte, como quería algo cortito, y este es más largo de lo normal, pues así vamos recortando capítulos. A ver, en el último capítulo nos había ayudado un ogro o un troll o algo así muy majo, él. Y a ver ahora. Porque ahora parece que aquí hay una celda o un algo. ¡Ata! ¡Sí, ya! Pero es que lo que me hace gracia a mí... Es que me abras. Quizás me tenga que hacer pie por algún lado. O quizás tengamos que trepar por algún sitio. Esto tan brillante de aquí... ¡Ata! 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 ¡Ato! A ver, nenes. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. ¡Ah, vale! Por aquí se tiene que meter el pequeño. Ya sabemos, estar desnutrido tiene sus ventajas. ¡Dale, pequeñín! Eso es. ¡Neh! No me merece la pena ni dejarlo... ¡Uy, qué bonito, ¿no? A ver si puedo ver el paisaje. A ver, quieto, siéntate ahí. ¡Ah, muy chuli! ¡Jo! La verdad es que los escenarios son flipantes, ¿eh? A ver... ¡Eh, eh, 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 eh! Eso, por aquí. A ver... Es que me lío, ¿vale? La coordinación no es lo mío, de nuevo. Venga, ahí, hermanitos. Ahí, hermanitos. A ver, ¿eso qué es? ¿Una alfombra voladora o qué? ¿Qué? ¿Qué? Este no sabe qué hacer. ¿Y el mayor? ¿Sabes lo que hacer aquí? ¡Da! ¿Por ahí? ¡Ah, vale! Se tiene que enganchar ahí. ¡Uh, qué mal rollo! Vale, no es para tanto. Ok, venga, hermano mayor, te toca. Engánchate, jolín. Que no da mal rollo. No hago yo esto. Si tengo que hacer yo esto, mi padre casca. Os lo digo de verdad. Porque, Dios mío, qué vertigo y qué horror. Vale, vámonos. A ver, chicos. De aquí saltáis fácilmente. Tú primero, hermano mayor. Que para eso eres el mayor. Espérame, Oni-chan. ¡Ni-chan! ¡Ni-chan! Corre mucho. ¡Quieto, Ni-chan! A ver, quieto. Por aquí. Ah, pues no. Vas a ir por aquí. Tío. A ver. Así. ¡Muy bien! ¡Campeón! Eso es. Quieto, Ni-chan. A ver. Muy bien. A ver. A ver dónde estamos ahora. Ve al lugar más raro, ¿no? Pero me gusta. A ver. Aquí no se puede hacer nada. ¿Y tú puedes hacer algo aquí? No. El mayor lo único que sabe es mandar. Pues no me convence a mí mucho esto, hermanito. No, no. No me convence. A ver, tú. La verdad es que a mí tampoco. Vete tú, hermano. No, no voy yo, hermano. Tienes mucho mal. Vámonos por aquí mejor. Anda. A ver qué hay que hacer por aquí. Pues nada. A ver. A ver, a ver. Este no sabe qué hacer. A ver si necesitamos poner esa manivela en algún sitio, supongo. Pero, ¿dónde? No lo sé. Ah, igual lo que tengo que hacer es tirarlo ahí para que se bloqueen las... A ver, yo creo que si el hermano mayor me ayuda, igual acabamos antes y tal. Bueno, pues ahora no me ayuda a nadie. Vamos a tener que llevarlo por allá, que es el camino largo, pero es el camino que hay. A ver, así, entre los dos, venga. Entre los dos se llegará antes, ¿eh, chicos? Trabajo en equipo. Eso es. Quieto. A ver, el mayor baja. Espera, retrocede. Tira para aquí. Un poco más. A ver, gira el hermano mayor. Jolín, que no me dan los dedos para hacer esto. Así. Recordad que estoy jugando en el teclado. A ver, que tenemos que colocarnos aquí. Ahora que sea esto, porque yo no estoy segura de si es esto. Yo voy a intentar tirar eso allá donde los estos para que se bloqueen, ¿vale? Pero no sé si va a ser eso. Si no, pues habré estado tirando de esto para nada. Muy bien, Oni-chan. Eh, al revés, al revés, al revés. Así. Así. Venga, a ver. ¿Será por aquí o no? Ah, me cansé, hermano. A ver, vamos a ver por dónde es. Aquí, supongo. Yo me imagino que será ahí, pero claro, no estoy nada segura. A ver, hermano mayor, coge eso. Hermano mayor, cógelo. Este es tonto, el pobrecito. Ahora sí, Oni-chan. Ya te vale, vaya hermano mayor, haciendo que el pequeño haga todo el trabajo. A ver. Quizás sea aquí. ¡Ajaja! ¡Ajaja! Muy bien. ¿Veis? En el fondo no soy tan tonta como puedo parecer. Muy bien, chicos. Espera, Oni-chan. ¿Dónde vas? Eh, Oni-chan no, el pequeño. Ototo. Venga para arriba. Bueno, para abajo o para donde sea. Aquí estamos bien. A ver qué es esto. Sí, pégale patadas, a ver qué pasa. ¿No te gusta? Pues será aquí. Vale, necesitamos a los dos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Es que no sé qué es esto. Ajá. Ajá. No le veo la gracia. O sea, no le veo el sentido. A ver, eh, eh. Oni-chan. No sé si lo estoy haciendo bien o no. Diría sé que no. A ver, para otro lado. Me estoy cogiendo un mareo yo sola. El que se maree que no mire. A ver, porque yo no sé lo que estamos moviendo. Vamos a ver qué estamos moviendo. Ahí hay cosos raros. Aquí hay agua. Que antes estaba este agua. Sí, claro. Porque nadar no vamos a tener que nadar. No. No. Es con eso, pero no sé qué tengo que hacer. Si antes digo que no soy tan tonta como parezco, pues toma. Toma, Lira, por hacerte la lista. A ver. Me he pegado la voz en off, Gerai. Vamos a ver. Es que esto yo no sé lo que es. Sí, para allá, ¿verdad? Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¡Hasta! ¿Tú solo puedes? No, el mayor solo no puede. Necesita el pequeño. Por el centro no lo cogen. ¿Qué más? Y para atrás ya no lo vuelven a tirar. Es que esto yo no sé lo que es. Si supiera lo que es... No sé, no sé, no sé, no sé lo que tengo que hacer, chicos. Más que marearme, porque me estoy cogiendo un colocón curiosito, ¿eh? No, a ver, es que al tío este, si le pido que haga algo... Claro, ¿se mueven estos engranajes o no? No se mueve, ¿eh? No se mueve nada que yo vea. Sabéis, es que si supiera lo que tengo que... ¿Para qué tengo que mover eso? Pues sería todo mucho más sencillo. Pero como no lo sé... Como no lo sé, pues nada. Porque para allá otra vez no creo que sea. Estate quieto, Anicha. Aquí ya no podemos volver a coger esto. Y para atrás es que dudo mucho que tengamos que volver. Porque para qué vamos a volver atrás, ¿no? Si lo que queremos es avanzar. Esto es donde ya estuvimos. Aquí ya no nos podemos enganchar más. Sí, sí, tiene que ser algo con eso, pero no sé lo que es. Quietos. Ya era hora de que me atascaran un puzle. Llevaba muchos capítulos sin atascarme nada. No parecía yo misma. Me estaba perdiendo a mí misma. Estaba perdiendo mi identidad de manca. A ver. Nenes. Y esto de arriba tampoco creo que sea nada. Porque esto simplemente era un puzle enrevesado para pasar el tubo de bloquear lo otro. Que ahí necesitamos el trabajo en equipo de los dos hermanitos. A ver, hermano mayor. Hermano mayor, gracias. Deja, deja, deja de emborracharte. Antes de grabar. Hermano, te he dicho que no te des a las drogas. Ay, hermanito, es que nunca lo entenderías. Este trabajo es muy duro para mí. A ver. No hay otra. Tenemos que hacer algo con eso. Pero, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Chan, chan, chan. Moverlo, ¿no? Pero. No veo nada que se mueva. No veo nada que se mueva con esto. Más que la pantalla, que me marea mucho, mucho. Voy a girar. Voy a cerrar los ojos, de verdad. Yo os aviso. Cuando pase algo, si es que pasa. Pero es que no pasa. Ese es el problema. Que no pasa nada, chicos. No pasa nada. No sé qué hay que hacer. A ver, bueno. Disculpad si notáis corte. Pero es que llevo aquí siete años. Y se me está ocurriendo una cosa. Ajaja. Vale. Lira tonta. Ajaja. ¿Y si lo lo quito? Vale, sí, 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 sí. Lo quito y sigue ahí. Vale. Oye, en serio. Estoy muy espesa. Diré en mi defensa que estoy medio mala, ¿vale? Aunque no es defensa. Aunque no hay defensa posible. Eh, niño pequeño. Tira para ahí. A ver. Así y así. Muy bien. Lo siento, chicos. Siento... Siento haber tardado tanto. Así. Bueno, ya está. Lo importante es que ya está, ¿vale? Es que, claro, yo lo vi ahí y me encerrilé en que eso tenía que ser para girar algún mecanismo. Y no. Venga, bueno. Ya hemos pasado. Eso está bien. ¡A saltar otra vez! ¡Uy! Jolín, como saltan, ¿eh? Madre mía. Tienen los huevos enormes. Porque para saltar por ahí... A ver. Venga. Muy bien. Bueno, guardando. Vamos a seguir más rato. O sea que... Pues guardar lo que te dé la gana. Vale. Aquí vamos a tener que... No. Vamos a tener... Me va a tener que hacer pie mi hermano mayor. Venga, sube, pequeño. Arriba. ¿Y ahora qué? ¿Le puedo...? Eh... No. Por si le pudiera hacer pie yo aquí o algo. ¿Sabes? Dale la mano o algo, pequeño. ¿No? Vale. Pues nada. Vamos a ver qué hay por aquí arriba para ayudarle. Esa cuerda, supongo. Bueno, cuerda, eso. ¿Qué haces, chaval? Estás colgado del todo. No llega. No llega. Sí, ya lo sabemos que estás aquí. A ver. Eh... No sé si tendré que saltar para engancharme a eso. Calcular bien para engancharme a eso. Sí, pero claro. Como tengo que calcular yo... Ahí está. Vale. Y ahora con este... Y ahora con este... Engancho aquí. Muy bien. Buen trabajo en equipo. No me sueltes, hermanito, que me mato, ¿eh? Sí, sí. Ahora estás en mis manos, hermano mayor. No me seas cabrito o no te volveré a llevar mientras... Mientras nadamos. Vale. Venga. A ver, hermanito, ven aquí. Muy bien, Oni-chan. Vale, vámonos por aquí. A ver si conseguimos salir hoy de... Eh, ahí abajo hay... Un ogro picando. Esperemos que sea tan simpático como el último ogro que nos hemos encontrado. Ahí hay un montón de pescados. A ver. Quiero ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Pececitos. Quiero pescar. Quiero pescar. Yo quiero pescar. Ah, sí, voy a refrescarme. Nah, no pescan. Pues que os den. Si no pescáis, que os den. Espera, mi hermanito. Supongo que sería para cruzar, simplemente. O quizá no. Te quieres parar, nene. Es que el nene este va por donde le da la gana. A ver, cruzar podríamos haber cruzado por aquí. A ver, quiero ver el paisaje. Es que es precioso, en serio. Es súper bonito. Este juego. A ver, bueno. Vamos a ver qué me oriente yo. Ja, ja. Tú orientarte, lira. Qué chispa. A ver, sube. Vamos, Onichan. Vamos por aquí. Nos vamos por aquí. Y aquí hay otro coso. Bueno, ahora que ya sabemos lo que hay que hacer, es sencillo. A ver, pequeño. Tú ahí. Y mayor, tú ahí. Vale. Se pone en marcha ese mecanismo. Madre mía. En serio. Tienen unos huevazos terribles. ¿Por qué no me...? ¡Ay, hermano! Me da miedo. No te mueras, por favor, hermanito. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Por Dios. Qué vértigo. El mayor ya se puede soltar. Venga, hermanito. Sujétate bien. Sujétate, hermanito. Muy bien. Venga, súbeme. Eso. A ver, ahora tenemos que buscar la forma de... Bueno, aquí parece que pasa algo. Que viene. A ver. Mueve eso. ¿Y de qué me beneficia a mí que...? ¡Ah, vale! Para que pueda saltar para allá. Si no, no puede pasar. Claro. Vale. Engánchate. Engánchate. Vale. Y ahora el hermano mayor puede pasar ahí. Y yo puedo ir andando. Ok. Ok, ok, ok. No me gusta separarme de mi hermano. Lo sé. Pero no hay más remedio, chico. Venga. Vale. Esperemos que pase el siguiente. No, no. Deja de gesticular y agárrate ahí. Hombre. Que me canso. ¿Qué te crees, hermano? Hermano mayor. Esto cansa. Venga, que tú puedes. Venga, que tú puedes. Eh, me gustaría ver a mi hermano. Que no veo dónde está. Casi. Vale. Venga, hermanito. No tengas miedo. Ahora vamos nosotros. Podrás saltar eso, ¿verdad? Ah, ahí sale, hop. Muy bien. Chaval. Es un campeón, eh. ¿Esto qué? ¿Tendré que bajar? ¿Dónde está el hermano mayor? Aquí. A ver. Esto parece que se puede agarrar. Engánchate ahí, hermanito. No. Empújalo para allá. Bien. ¿Y ahora? Vale. Y ahora pueden... Ay. Perdí. Espera, espera. Lo perdí. Espera que llegue el siguiente. Engánchate ahí, Oni-chan. Muy bien. Venga, que me canso. Ojo, cuántos ogros. Espero que sean buenos. Porque como no lo sean, se me van a comer aquí con patatas. Venga, muy bien, chicos. Eso es. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Muy bien. Uf, casi me caigo con el mayor. A ver. Vamos a ver, hermano mayor. No. Al revés, al revés. No, 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 no. Hermano mayor, quieto. A ver, da igual, creo. Para un lado que para otro. Vamos por aquí mismo. Joder, hermanito, ¿cómo pesas? ¿Qué va? Si estoy desnutrido. Paso por entre las... Estas. Por entre las rejas. Es verdad. Anda, espérame. Venga. Vamos allá. Arriba. Arriba. A ver si me paso esta... Esta zona, va. En el capítulo de hoy. Jolín, que me lío yo de controles. Por aquí. Arriba a saltar. No os tropecéis el uno con el otro. Creo que no podéis. Pero bueno, por si acaso, no os tropecéis el uno con el otro. Vale. Y ahora a trepar por aquí. ¿Dónde vas, chaval? Tira, nene. Bájame el sitio. Eh... Hermano, ¿te enganchas? Gracias. Muy bien. Que sí, que sí, que estoy aquí. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. ¿Aquí qué? Ah, vale. Aquí tengo que trepar. Uf. Qué mal rollo. Yo también tengo que trepar. Sí, hermanito. Tienes que trepar. ¿Y ahora qué? Buena pregunta, ¿verdad? Jolín, en serio. Tienen fuerza, eh. Para estar desnutridos. Ay, qué mal rollo. Cogete ahí, venga, hermanito. Muy bien. Vale, yo ya he llegado. Ahora el pequeño. Venga, que tú puedes, chiquitín. Eso es. Joder. Qué valor tienen los dos hermanos. Tienen un valor increíble. Siéntate. Ay, esto va a acabar conmigo. Me está quitando años de vida, hermano. Lo sé. No me extraña. A mí también. Tanto estrés no puede ser bueno. Vosotros imaginaos tener que pasar por ahí. ¿Y ahora qué? Vale, ahora trepar otra vez. Uf. ¿Y ahora? Madre mía. Parkour. Estos sí que son maestros del parkour. Así. Vale, supongo que tendré que... Madre mía. Voy a ir primero con el pequeño y luego con el mayor, eh. ¿Y ahora qué? Baja. Venga. Ahora tú, hermano. ¿Tú? ¿Tu turno? No veo. A ver. Engánchate. Este es tonto, el pobre. Engánchate. Sube para arriba. Eso es. Venga. No sé si lo he hecho bien de casualidad porque igual si este iba primero, se rompía, no algo. Uf. Espero que no se rompa. Madre mía, en serio. Uf. ¡Corre! Madre mía. Ay, hermano. Creo que esto va a acabar con mis nervios. Sí, lo sé. Con los míos también, hermanito. Perdón. Perdón. Y ahora... Va solo. Solo agárrate bien. Solo agarraos bien. Agarraos bien. Mira la montaña rusa, pero de alto riesgo extremo. Madre del amor hermoso. ¡Corre! ¡Corre! Me han matado. ¿O no? Cargando. Eh... ¿Estoy dónde? Ah, vale. Sí, sí. Sí que me han matado. Me han matado, me han matado. Tengo que correr ahí. No quedarme mirando la sopa boba. Venga, vamos de nuevo a la montaña rusa de riesgo extremo. Me quedé mirando la sopa boba y me mataron a los pobres hermanitos. Venga, chicos, que vosotros podéis. Venga, chicos. Sois valientes. ¡Corred! ¡Corred, chicos! ¡Ay, Dios, qué mal! ¡Vale! Nos hemos salvado, creo. ¡Eh, ahí hay un tío enjaulado! Una tía, creo. Una ogra. Ahí hay una ogra enjaulada. Sí, sí, que te libere, ¿verdad? Pobrecita. Quiero salir... Porque está ahí mi novio. Ah, no. Está ahí mi carcelero. Y quiero salir, porque sí. Bueno, chicos, pues otro día liberaremos a la ogra. Que hoy ya llevamos mucho rato. Así que mejor lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!